El Palacio Arzobispal de Valencia acogió la celebración de una Eucaristía con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los comunicadores. La ceremonia convocada por diferentes asociaciones de periodistas de Valencia estuvo presidida por Monseñor Carlos Osoro. Durante la humilía el prelado invitó a los profesionales de la comunicación a ayudar al ser humano en un contexto mundial en el que se le está robando a Dios. Los que os dedicáis a trabajar en los medios de comunicación social podéis hacer mucho. Podéis ayudar a esta transformación del corazón, de la vida, de la existencia, de los hombres, del modo de situarnos ante todas las situaciones que hoy están apareciendo. Hay una deuda social y la deuda social más grande que existe en estos momentos es precisamente que al ser humano no se le reconoce y se le roba lo que le hace precisamente ser lo más digno que existe en este momento. Se le roba la dignidad más grande que es saber que es hijo de Dios, que es saber que es hermano de los hombres. Durante la Eucaristía, celebrada por sacerdotes periodistas, se ofrecieron oraciones por el eterno descanso de los profesionales valencianos vinculados a los medios de comunicación fallecidos en el último año.